Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar de darle las gracias y mi enorme gracias a estos mil suscriptores que hemos llegado, que darle las gracias por mirar mis vídeos y a darle me gusta y que se fijen en ello. Darles las gracias también a tres personas, a los Iris y a Juanes, que son los partícipes de este canal, así que esos son los más, así que mil gracias a todos y suscribirse los más que se puedan. Venga, un millón de gracias y a todos los seguidores que tengo, que son muchos también, y muchas gracias. Bueno, pues hasta otro día.